Las trece leyes de la gestal. ¿Qué debería saber? Origen. Surgió en Europa como una reacción frente al elementarismo y atomismo del estructuralismo en el primer tercio del siglo XX, centrándose particularmente en el ámbito de la perfección. Principales representantes, Weidemar, Coskart y Kohler. Tipos de leyes. Ley de la totalidad. Esta ley se basa en la explicación de que el todo conocido es la suma de todas sus partes, dando lugar a una experiencia basada en hechos pasados. Es decir, que dichas partes no funcionan independientemente o por sí solas. Por ejemplo, la marca de Burger King. Esta al tener separada cada elemento, no logras identificar la imagen, pero en cambio, vendiéndolas todas en su totalidad, puedes identificar el mensaje que te transmite dicha empresa. Ley de la estructura. ¿Cómo se percibe una forma y por qué se hace como un todo? En este caso, no se tiene en cuenta las partes que la constituyen, ya que funcionan por sí solas. Por ejemplo, el logo del Lego. De la misma forma sucede con la marca de McDonald's. Tanto la imagen como la tipografía llegan a transmitir un mensaje individualmente. Ley de la dialéctica. Toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. La mirada decide si X elemento pertenece a la forma o al fondo. Por ejemplo, en esta siguiente imagen lo que se aprecia es en primer plano, ya sea el icono de un mechero y en segundo plano lo que son dos caras acercándose. O viceversa, en primer plano las dos caras acercándose y en segundo plano la imagen del mechero. Lo mismo sucede con los siguientes ejemplos. Ley del contraste. Es una forma mejor percibida en la medida que el contraste en el fondo y la forma sea más grande o cause mayor impacto. Por ejemplo, en este afiche de Nivea, tenemos un fuerte impacto entre el contraste que se genera entre los tonos blancos y azules. De igual forma sucede en el afiche de Lego, donde tenemos un mayor impacto tanto por color y forma. Ley de cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Por ejemplo, Fórmula 1. El espacio que deja la figura negra con el color rojo generan el número 1. Ley de complexión. Explica por qué el cerebro de cada uno tiende a cerrar los contornos que no lo están del todo. Por ejemplo, el logo de John Walgert. Se puede observar que claramente a este hombrecillo le faltan partes, pero al simple hecho que se encuentre más de un 70%, la gente tendrá a cerrar o a terminar de componer lo que es la figura. Noción de pregnancia. Esta ley intenta explicar el motivo por el cual las personas se quedan impregnadas con ciertos elementos cuando los miran, dependiendo de la fuerza de las formas. Por ejemplo, en este afiche del puente de Búpero. Donde como primer impacto visual que te genera son las dos botellas que se observan en un fondo. Lo mismo sucede en este camión de mudanza. El cual, el mayor impacto visual no es la suproposición de muebles, sino que tenemos la composición de la forma en sí, que sería una hamburguesa de macrona. Principio de invariancia topológica. Una forma resiste a la deformación en que se la hace incurrir. Esta resistencia se da en la medida en que la forma es más pregnante. Por ejemplo, en este afiche del lego. Donde a pesar de que la figura se encuentra distorsionada, aún así se puede apreciar la cara de Marilyn Monroe. Principio de enmascaramiento. Transmite y trata sobre por qué una forma que es realmente buena resiste a todas las deformaciones que se le pueden hacer. Quiere decir que trabaja sobre aquellas. Por ejemplo, en esta afiche de filarmónica, si ves a lejana vista, puedes observar un ojo. Pero si te tomas y te acercas y miras con detalles, puedes observar que en realidad es un hombre tocando el teclado de un piano. Lo mismo sucede con esta afiche de película, donde a lejana vista se observa lo que es un martillo. Pero si te acercas, puedes ver que la composición se trata nada más y nada menos que de una línea amarilla parcialmente recta y con una punta de un auto que está acabando de torcer. Principio de Bricos. Trata de la importancia y de la fuerza de los ejes en las formas, quiere decir mayor repetición de figuras. Principio de la proximidad. Se refiere al agrupamiento de formas parcial o secuencial de elementos que gestiona nuestra mente, basándose en la distancia. Por ejemplo, en este afiche de Coca-Cola, el agrupamiento de 28 botellas da la sensación de una sonrisa de tal. Principio de la memoria. Las formas no son tanto mejor percibidas por un organismo, cuanto mayor sea el número de veces que se hayan sido presentadas a ese mismo organismo en el pasado. Por ejemplo, las simulaciones de colores con un tajador dan la sensación de un cierre. Principio de la jerarquización. Una forma compleja será más plenante cuando la percepción del receptor esté mejor orientada de lo principal a lo accesorio, es decir, que sus partes estén mejor jerarquizadas. Esto se da en la vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.